Vamos a tener alteraciones posturales, mala oxigenación, este chiquito está que se duerme y se duerme en clase, ¿verdad? No oxigena bien. Paladar ojival, miren, este es el paladar ojival o en cúpula también se le llama, mordida abierta, mala oclusión dental, que es importante, ahora vamos a hablar sobre mala oclusión dental, protrusión dentaria, ven, vieron, y vieron, mira, sus dientecitos tipo tiburoncito, ¿verdad? Uno para acá, otro para allá, entonces no solamente es la parte estética, es la parte funcional, ¿por qué? Porque al tener una mala oclusión, eso al tiempo va a revertir en los problemas a nivel de la articulación temporomandibular, se desgazan allí las almohadillas y luego van a tener un dolor intenso y todos están creyendo que el problema es oído y no es oído, es por problemas de la articulación. Le parece que ustedes van a tocar acá y son así, crá, crá, ¿sí? Y hay problemas. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años atrás estaba haciendo el internado y me toca justo el primero de enero, hacer el primero de enero guardias órdenes y lo peor de todo es que todo el mundo se va a dormir, se va a pasear, o en fin, te quedas como interno solito, que estás recién pollito. Bueno, todo ese día había un montón de pacientes. Me acuerdo muy bien de una morena que me agarra el brazo y comienza a gritar. En ese entonces, yo a ustedes no creo que hayan pasado por eso, pero había muchas pacientes histéricas cuando llegaban al cariario y dicen el carrión. Lo primero que mi residente decía, trae el Schulton, yo no sabía que era el Schulton, el Schulton era sales amoníacales, entonces al paciente le ponían y al paciente despertaba a brillar, se ponía a llorar, en fin, ¿no? Entonces, cuando viene esa paciente y comienza a gritar, ¡ah! Y dice, esta es histérica, ¿no? Seguro es histérica. No sé cómo la corazonada por ahí tiene su familiar y viene otro moreno más. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué, doctora? Estábamos en la mesa tomando chocolate y estábamos contándonos chistes. Y ella comenzó, ja, 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 reírse y se quedó con la boca abierta. Con la boca abierta. Y le palpo acá, ¿vieron ustedes los músculos? Durísimos, durísimos. Era una luxación de la maniobra. Imagínense. Entonces, en ese tiempo yo jamás había visto un paciente con este tipo de problemas. Y menos mal que por ahí pasaba el traumatólogo. Y era mi última actuación, ¿verdad? A ver que me ayude. Y me dice, ¡ah! Esto es una luxación. Y bien, vi la maniobra de cómo colocaba. Y muy bien, pasan los años y cuando llego a ser residentado, estoy sentadita ahí y me dice, ¡residente de cirugía! ¡No, doctor Rino! Le digo, no. ¡No, no, no! ¡Tú eres de cirugía! Porque estás en el grupo de cirugía. ¡Ven para acá! Y me dice, ¡mira esta paciente! Se ha quedado con la boca abierta. ¡Ah! Dice yo lo mismo que había sucedido años atrás, ¿verdad? ¡Ah! Y dije, ¡esta es mía! Yo ya sé cómo se hace. Y mira, es la segunda paciente que yo vi en ese entonces con la luxación de maniobra. No más hasta ahora, que ya han pasado ya muchos años y no he vuelto a ver. Pero seguramente que por la especialidad deben estar llegando a la especialidad de calóxico. Yo me imagino este tipo de pacientes. Pero siempre recuerdo estos pacientes que hay que evitar la respiración bucal para que no llegue a este problema. ¿Sí? Entonces acordarse de esto. El oído está definito, ¿verdad? A la articulación. No hay dolor de oído que dure más de un mes o dos meses. Está bien bravo que tenga dolor de oído. Nada más que dolor de oído. No hay otorrea, no hay hipofusia, no hay tibia, no hay nada, absolutamente nada. Y ustedes en la otoscopía ven la membrana sanita, bonita, transparente, íntegra, nada. Entonces el problema no es el oído y posiblemente sea la articulación. ¿Sí? Por eso les va a servir su otoscopía. Entonces, diagnóstico, historia clínica, evaluación de la respiración, la estructura facial, el examen bucal, el estudio postural, la radiografía que hemos dicho para nosotros, importante la de cabo. Tratamiento. El diagnóstico y tratamiento del respirador bucal es tarea de un equipo multidisciplinario. No solamente del otorrino, ¿sí? Es multidisciplinario. Ustedes diagnostican, ¿verdad? Y lo van a derivar. A mí, ¿qué me toca? Operarlo, ¿verdad? Si tiene toda esa sintomatología, yo tendré que operarlo, ¿no? Y luego vamos viendo de que a lo mejor vaya a necesitar un odonto pediatra para que pueda ver ahora sí las secuelas que ya se están presentando. ¿Está bien? Estos chiquitos, muchas veces, cuando ya son un poco grandecito, lamentablemente cobran el hábito de respirar por la boca. Y entonces, ¿no? Ustedes hagan de cuenta de que no pueden respirar por la nariz. Es horrible, ¿verdad? Cuando están resfriados, ¿por dónde hay que respirar? Por la boca. Y es muy incómodo respirar por la boca. Por ejemplo, los pacientes que nosotros superamos de la nariz, tenemos que ponerle los tapones. Pobrecitos. Dos, tres días no aguantan el tapón en la nariz, sobre todo los de rinoflasia, que no tienen mediación de tapones, no tienen nada más que por la estética, ¿verdad? Entonces, imagínense este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, respirar por la boca es terrible, pero ellos cobran el hábito de respirar por la boca. Y eso también es otro problema. Entonces, cuanto más pequeñito sea, vamos a corregir ese hábito. Cuanto más grande sea, qué difícil es corregir ese hábito. Y entonces, vamos a tener que utilizar también otro tipo de maniobras, ¿verdad? Hay unos aparatitos, unas células pequeñitas que es para romper el hábito de respiración bucal. Entonces, a veces la mamá dice, pero ya al operaron del adeno y no tiene adeno. Y no es alérgico tampoco, es que ya cobró el hábito de respirar por la boca. Y eso hay que corregirlo. Estituación quirúrgica de amígdalas y tensión de novedades. Tratamiento fonoaudiológico es lo que le decía, ¿no? Tratamiento ortodónsico es muy importante, ¿sí? Que haya problemas. Hay que operar, pero es necesario cuando no respira bien, ¿verdad? Come mal, la vía aérea está obstruida, sufre episodios repetitivos de otitis. Se confirma que todos estos problemas es por la adenoide. Por eso tenemos nosotros que hacer los estudios. Porque a ver si es que no es por la adenoide, es rinítico, eso es tratamiento médico, ¿verdad? No cuando existen todos estos síntomas, pero la radiografía demuestra que su origen no son las vegetaciones adenoideas, ¿sí? En niños todavía, dice, no ha cumplido 18 meses, salvo casos muy especiales. Por eso le decía, la edad por consenso es 3 años, ¿verdad? El niño tiene para dar fisurado, eso hay que corregirlo primero porque a veces entran en insuficiencia de la palatina y hay refugiación de alimentos y puede haber más problemas. Entonces debe de primero operarse la fisura. Como este, ¿verdad? amigdalitis. Amigdalitis también ustedes están muy familiarizados con la amigdalitis aguda, ¿verdad? No es difícil diagnosticar una amigdalitis aguda. Dolor intenso, fiebre, secreción purulente, tan roja, las amigdalas. ¿Y qué le van a dar? ¿Qué tratamiento? ¿Qué le podemos dar a uno porque está con amigdalitis aguda? Eso todos los días si ustedes tienen pacientes, eso no necesitan ni siquiera que yo les diga. ¿Qué le damos a otro? Puede ser ¿qué otra cosa más? Amoxicilina puede ser, ¿qué más? Amoxicilina puede ser, ¿qué más? Tenemos una gama amplia para poder utilizar en las amigdalitis aguda, ¿verdad? Pero vamos a tener también que hay pacientes que no es la primera vez que tienen este problema, ni la segunda, sino que ya vienen durante el año con 6, 7 procesos en el año. Entonces tienen su historial así de gordita, donde a cada rato se pone en roja, con secreción purulente, entonces esa es una amigdalitis crónica, ya no es una amigdalitis aguda. Entonces, la amigdalitis crónica es un estado inflamatorio permanente de la amigdala, ya son amigdalas que están enfermas. Y además, ustedes van a ver que normalmente las amigdalas, si ustedes ven al espejo, tienen como unos huequitos, a esos huequitos le llamamos criptas. Pero no es que el huequito esté encimita, como la luna, ¿verdad? Encinita no, viene de adentro. Por eso hay criptas. Si ustedes cortan la amigdala, vamos a ver que hay como un túnel, ¿verdad? En toda la amigdala. ¿Cuál va a ser el problema de la sintomatología? Orinofascia, que es recurrente, astenia, altraxia, litosis, mal sabor. En estos pacientes van a ver ustedes que les van a decir, ¿sabe doctora? Que de tiempo en tiempo me salen unas cosas blancas, que cuando yo lo aprieto, huelen horribles, ¿verdad? A eso se le llama toncinolito, ¿verdad? Toncinolito, o también a veces le llamamos cacium. ¿Qué es eso? ¿Y por qué se produce? Como les decía a ustedes, las criptas normalmente son chiquitas, pero cuando uno tiene amigdalitis crónica, esas criptas se van a agrandar y van a ser cráteres, ya no criptas, cráteres, ¿sí? Y en esos cráteres, ¿no? En esas criptas se va a descamar la amigdala, se va a descamar y pequeños trozos de alimentos también se pueden quedar, partículas de alimentos se pueden quedar. Eso hace que cada cierto tiempo, ¿verdad? El paciente siente acá sensación de cuerpo extraño, no hay fiebre, solamente molestia. Y ustedes al bajar la lengua van a ver una cosa blanca dentro de la cripta, ¿sí? Si ustedes le dan antibióticos, eso tampoco le va a ayudar. ¿Qué hay que hacer? Limpiar la amigdala. Entonces, es más, el paciente dice, yo me meto el dedo, lo apreto y sale. Entonces, igual, nosotros con el bajalengua y un hisopo largo podemos limpiar esa amigdala. Y el paciente dice, ¿y eso no se volverá cáncer? No, no se va a volver cáncer. Y eso, ¿hay algún tratamiento radical porque me voy a casar, tengo mal dolor de la boca, te va a decir mi novio, ¿verdad? Yo quiero algo radical. Algo radical, lo único que existe es la amigdalectomía. No hay otro tratamiento radical. No hay medicamento que yo le dé y desaparezca eso. Entonces, es una indicación relativa para hacer amigdalectomía. ¿Sí? ¿Cuándo sí debo operar? Si esas amigdalas que están enfermas y hacen procesos amigdalianos cinco o seis veces al año. Y a cada rato tengo que estar buscando qué medicamento, ya que me quedó todo en el arsenal, ya no tengo qué darle. Le doy ceprazo en intramuscular, en la medicina, ya le di todo. Pero ese paciente vuelve, otra vez vuelve, y otra vez vuelve, y otra vez vuelve. ¿Sí? Entonces, además lo estoy intoxicando con tantas medicinas que arreglando el problema. Entonces, sí son pacientes que se le tiene que operar. ¿Está bien? Entonces, va a haber enrojecimiento, pilar anterior, el sudado purulento en las fritas, ¿no? Esto de antihistretolicinas y cultivo y antimidogramas. Lo que prima siempre es la clínica. Las antihistretolicinas hace mucho tiempo las dejamos dejar, hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente tenía toda la clínica, todo el examen físico, que era una amigdalitis crónica, y las antihistretolicinas tenían un valor dentro de lo normal, o no, digamos, no era patológico. ¿Y por qué? Porque las antihistretolicinas son cíclicas. Entonces, en algún momento puede ser que esté normal, pero en esta clínica nos dice otra cosa, ¿verdad? Pues no le crea mucho a las antihistretolicinas. Lo que pesa más es el cuadro clínico, ¿verdad? del paciente. ¿Está bien? Y en cuanto al cultivo y antibiograma, ¿también han desecharse a buscar el beta hemolítico? ¡Uy! No lo van a encontrar. Y no por eso, digamos, vamos a dejar de operar al paciente. Entonces, va a depender mucho del cuadro clínico. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, indicaciones absolutas cuando hay obstrucción de la vía aérea superior por hipertrofia amigadar, desórdenes en el sueño, complicaciones cardiopulmonares con hipópsia, obstrucción de la vía delitoria. Van a haber niños, ¿ah? En cuanto a la hipertrofia de amigadar, vamos a tener grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La 4 es que son enormes y casi están pegadas, no hay ningún espacito, ¿verdad? Y van a producir obstrucción en el niño. La 3 está casi a la mitad del pilar, ¿verdad? Anterior. La 2 casi no es un poquito, ¿no? Digamos, este, más allá de, digamos, ¿no? De la, digamos, una tercera parte que está, ¿no? Aumentada. 1, casi está normal, no hay problema. La 4, grado 4 y grado 3 se producen problemas de obstrucción, ¿no? A nivel de la orofaringe se deben de operar. ¿Sí? Es una indicación también, ¿verdad? En lo que es amigdalectomía. Cuando hay un problema de abceso periamigdaliano, de hecho, ya es una advertencia, ¿verdad? Paciente que tiene amigdalitis crónica y hace una complicación de abceso periamigdaliano, ya la siguiente debe enfriarse el cuadro y debe operarse. ¿Sí? Tumores malignos de las amigdalas también. En pacientes que tiene amigdalitis crónica, una de las complicaciones es la sepsis. Hay pacientes que van a tener, no solamente la amigdalitis, sino corre la infección a través del externo creído mastoideo. Se le llama la sepsis, ¿no? Amigdaliana, ¿sí? De fofa amigdaliana. Pues no vamos a esperar a que el paciente nos haga un, ya con un solo acceso, ¿verdad? Ya no hay que buscar todavía que haga una complicación grande para poder indicar que se debe operar. ¿Vean? ¿Este qué grado sería? Cuatro, pues. Mi vuelta queda, ¿sí? Miren esas, esas criptas, ya son cráteres, ya no son criptas, ¿verdad? Son unos huecotototes. Entonces, es que imagínese pobrecito, ¿verdad? Encima es gordito, cuello corto. Cuando uno duerme, ¿qué va a pasar? La lengua se va para atrás. Peor todavía, ¿verdad? No puede respirar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algo medio rarito, medio rarito, aunque no es tan evidente. Acá usted no ve la amígdala, aquí sí ven algo de amígdala, ¿verdad? Y este, yo diría que estaría dentro de los límites normales, pero aquí hay una hipotrofia, no veo nada. Aquí en este paciente, que veo, secreción purulenta, ¿verdad? Esto puede ser, dependiendo del tiempo, una amigdalitis aguda o si este paciente es la segunda o la tercera vez después de decir, no, si ya tiene un tiempo de enfermedad de cuatro o cinco años, esa es una amigdalitis crónica, ¿sí? Reagudizada, mal llamada reagudizada, pero es reagudizada, ¿sí? Entonces, indicaciones relativas. Halitosis, ¿verdad? La causa, ¿no? Como están, las pores amígdalas que están tan malograditas va a causar mal olor, entonces puede ser una indicación relativa. Amigdalitis crónica o recurrente de un portador de cetococo que no responde a antibióticos, ¿no? Dectalactamasa resistente. ¿Cuándo no operar si el paciente tiene problemas de discrasia sanguínea, ¿verdad? Puede ser que se nos haga una complicación más grande de totota, entonces es mejor intentar un mejor tratamiento médico, que se cuide como oro, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones de las operaciones de amígdala? Ustedes cuando trabajen en una clínica, tengan bastante cuidado, operar la amígdala, tienen que estar pendientes de ese paciente, que no vaya a carraspear, que no vaya a toser, que no vaya a comer, ¿sí? Se da náutas, vomita, se nos suelta los puntos y vamos a tener problemas. Entonces, las complicaciones de un paciente operado de amígdala son mediatas e inmediatas. ¿Qué quiere decir inmediatas? Este paciente fue operado hoy día a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, ¿verdad? Estaba tose, que te tose, porque estaba medio resfriada y así se operó. Se soltó el punto y viene una hemorragia de la madona, ¿sí? Dentro de las 24 horas de operado. Ese paciente tengo que entrar a sala de operaciones de nuevo y clampar ese vaso porque si no se muere, ¿sí? Esas son las inmediatas. Puede pasar, al mejor cazador se le van las palomas. Generalmente cuando operamos tratamos de poner los puntos bien puestitos, ¿verdad? Y que salga sequito, sequito, sequito. Como le digo a los residentes, me amarras todos los hematídeos. Ni una sangradera, ¿sí? Lo más sequito posible. Entonces, pero también tengo una complicación mediata. ¿A los cuántos días? A los 7, de 7 a 10 días. Por eso yo tengo que estar pendiente con ese paciente, ¿por qué? Cuando ustedes vean un paciente operado de amígdalas, van a ver que se van a ver unas costas blancas. Eso no es absceso. Esas son las costas. Huele medio feo, ¿sí? A paciente hay que decirle, mira, vas a tener durante unos 7 días unas costas blancas que huelen feo. No vayas a ser várgaras. Así es, eso es lo normal. ¿Sí? Puedes diluir tu paciente si quieres de ese yomentola, etcétera, pero van a estar esas costas. Se van a caer de 7 a 10 días las costas. Y es el paciente donde más hay que cuidarlo. Porque con la caída de las costas puede haber hemorragia. Entonces es una complicación mediata. Y ahí vamos a tener, hay también problemas, también problemas feos. ¿Sí? Entonces también a veces hay que entrar a salas de operaciones con ese paciente porque sí, también si lo dejamos sangrar puede haber problemas. Entonces por eso, operar un paciente que tiene problemas de disfrazia sanguínea, hay que tener bastante coraje para entrar con él. Infecciones agudas. Hoy día tuve una amigdalitis, ¿verdad? Supurada. Doctor, opéreme ya. ¿Ah, sí? No. Cuando se enfríe el cuadro, reciente preparamos y reciente operamos. Operarlo así, una sangradera de la madona como lo tiene en día. Así que no. ¿Sí? Absceso perimidaliano que enfríe bien el cuadro al mes o a los dos meses, ahí podemos estar operando. ¿Verdad? Malformaciones anatómicas, alteraciones vasculares, paladar corto con insuficiencia velo-palatina. La intervención aumenta el riesgo de incompatibilidad de la farinja y puede haber más problemas. En este caso, posiblemente se haga lo que mis compañeros de Arequipa hacen. Van a escuchar que existe la amigdalotomía. O sea, sacan un pedazo pero no toda la amígdala. ¿Sí? Entonces es una técnica que ellos están utilizando bastante. Entonces no es una amigdala enferma, sino que causa obstrucción, bueno, entonces se retira una porción. Pero cuando es una amigdala enferma hay que sacarla toda. ¿Sí? Paladar en dios, como le digo, no, por la insuficiencia. Muy bien. ¿Qué notan acá? Los dos cuadros son diferentes. ¿Cuál de los dos les parece que puede hacer un absceso perimidaliano? ¿Cuál de los dos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda. Muy bien. El de la izquierda. Entonces, un absceso perimidaliano, ¿qué cosa va a haber? Mayormente va a haber trismus. ¿No? Esta fotito, no sé, le han hecho abrir bien la boquita al paciente para tomar la foto, pero mayormente va a haber trismus. O puede abrir la boca porque hay contracción. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Dolor intenso. A ese sí tiene alteraciones en la voz. ¿No? Entonces, medio gangoso. ¿Sí? Ustedes con la justa van a poder meter la baja lengua y agotar con una linternita. Y si ustedes ven abombamiento, ¿verdad? Del pilar anterior, la amigdala ni se ve, está todo el indematoso. Yo debo sospechar que esto es un absceso perimidaliano. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, pero yo nunca he drenado un absceso perimidaliano. Ni he visto tampoco. Pero yo sé que drenar el absceso es indicado. ¿Sí o no? Ah, sé que se tiene que drenar, pero tengo miedo. ¿Cómo se hace el drenar? Fácil. Una, 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 este, seringa con una aguja gruesa. Gruesa número 14 puede ser. O si me tienen 14, no importa. Una, 16 o una, 20 ya. Pongamos. Que sea gruesa. Primero echan silocalina en spray. Ya, silocalina en spray viene al 10%. Si lo calina al 10%, ¿sí? Que estará el pomito 35 soles en emancipación, por si acaso, les doy el dato. Entonces, echan el spray y luego ustedes introducen, introducen la aguja. Como esto está a tensión, ¿verdad? Se van a sentir como si cuando entran a un globito y luego van a aspirar. Y van a encontrar ustedes cómo se llena, igual que la leche condensada, ¿verdad? Se llena las heridas. Esto es una punción positiva. Entonces, ahora sí, ya estoy segura que es, que el absceso, ¿verdad? Está presente. ¿Qué más debo hacer? Entonces, debo colocar un poquito de silocaína en esta área, como el puntito por donde he entrado, va a estar saliendo la pulsa. Entonces, alrededor de ese puntito, infiltro silocaína, que puede ser pura o con epinefina, no hay problema, ¿ya? Y luego debo hacer una pequeña incisión de medio centímetro y luego colocar la hemostática, una mosquita puede ser, o una tele, y abrir los labios. El paciente debe estar sentado con su cubeta acá. Y ustedes van a ver que al reventarse eso de allí, al reinar, el paciente va a estar escupiendo la secreción. Allí no se pone bren, no se cose, simplemente se deja de operar y se se hospitaliza. Es ese hospitalizo. Su mejor amigo, ¿quién va a ser? Clindamicina. Porque aquí los anaerobios están, pero a flor de piel. ¿Está bien? Pero aquí ustedes me dicen, doctora, pero este es diferente de este. ¿Sí? Es diferente. Acá yo veo rojo, esteritematoso, tiene secreción purulenta, pero este está camino a hacer esto. Así que mucho cuidado. Aquí bombardeenlo con antibióticos. Si ustedes, por ejemplo, al ingresar solamente al sangre, significa que es una amígdala flemonosa, que está camino a hacer posiblemente un absceso. ¿Sí? Entonces, acordarse de eso. En un tratamiento para el absceso periminaliano es el drenaje. ¿Qué pasa si no lo dreno? La secreción va a comenzar a disecar. Y puedo tener una sepsis, ¿verdad? a punto de partida de este problema. ¿Está bien? Angina de Ludwig. Esta es una infección gravísima, 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 que hasta yo misma le tengo mucho respeto. Este es un problema del piso de la boca. ¿Verdad? Entonces, es una infección del piso de la boca, debajo de la lengua, generalmente asociado a problemas dentales, generalmente asociado. Yo debo calzarme el guante y debo palpar el piso de la boca, ¿verdad? Y voy a encontrar todo este empastado. Y el paciente está con facies tóxicas, ¿verdad? Y este se necesita urgente que se hospitalice, se lo tienen que referir. Entonces, la angina de Ludwig es un tipo de celulitis que compromete el piso de la boca, debajo de la lengua, a menudo ocurre después de una infección de las piezas dentales. Esta afección no es común en niños, es más, en adultos. ¿Cuáles son los síntomas? Hinchazón de los tejidos, ¿verdad? Y esto rápidamente bloquean las vías respiratorias. Gran dolor, dificultad respiratoria, confusión, como les digo, este paciente está séptico, con facies séptico. Piebre, dolor cervical, hinchazón del cuello, enrojecimiento del cuello, debilidad, fatiga, cansancio, sufición. Una infección del cuello y de la cabeza muestra enrojecimiento e hinchazón de la parte superior del cuello y debajo de la barbilla. Dicha hinchazón puede llegar hasta el piso de la boca. Esta, el peligro de tener esta angina de Ludwig es que dice acá, rápido, y puede entrar hasta mediastina inclusive. Por eso que este paciente tiene que rápido, rápido atendérsele porque es muy peligroso. Se puede recomendar una tomografía, ¿verdad?, de cuello, cultivo también, ¿por qué no? ¿Cuál es el tratamiento? Aquí es quirúrgico, hay que drenar. Y también hay que darle antibióticos, como le digo, clindas, su triaxona, etc. Pero este paciente tiene que estar hospitalizado. A veces puede llegar inclusive a tractectomía por la insuficiencia respiratoria. Entonces, complicaciones, bloqueo de las vías respiratorias, infección generalizada, séptico, shock séptico. Vean ustedes, vean ustedes, ¿están viendo? Entonces, esto hay que tener bastante cuidado, estar atentos a esto, esto es mejor derivar ya, inmediatamente, antes que termine con esto. Y con el drenaje, miren, entonces es bastante peligroso. Esto no es para manejo de atención primaria, es para atención compleja. ¿Está bien? Angina de vincent. La angina de vincent puede confundirse con las estomatitis orales, con las famosas aptas. Sino que estas, ustedes han visto que las aptas son pequeñas ulceritas de fondo blanco y arden horrible, ¿verdad? Pero estas no, estas son úlceras más grandes. Entonces, angina de vincent o gingiritis ulcerativa necrotizante es una infección polimicrobial de las encías y de las papillas interdentales que produce inflamación, sangrado, es una úlcera necrótica grande, acompañada de fiebre, malestar general, halitosis. ¿Y cuál viene a ser la etiología? Los principales organismos causantes de la angina de vincent incluyen bacterias, anaerobias. Generalmente los anaerobios, ¿verdad? Van a entrar, a tallar, a complicar la vida, ¿verdad? De los pacientes. Así como estiroquetas también. La infección se implanta por razón de una sobreplantación de microorganismos debido a una variedad de razones, incluyendo una mala higiene, dieta, exigidos de vida, tabaquismo y otras infecciones. No siempre pacientes inmunodeprimido, por si acá. No siempre. Puede ser un paciente que también, digamos, tenga este problema. Miren ustedes acá, estas úlceras. Miren estas úlceras. Miren estas úlceras. Entonces aquí biopsia. Aquí sí entra la biopsia a tallar para hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Cáncer de amígdala. El cáncer de amígdala no es muy frecuente. Es bien, bien baja su frecuencia. Se debe sospechar de cáncer de amígdala en un individuo con antecedentes de hábito de tabaco, alcohol, importantes en años de evolución, con historia de odinofagia. Ustedes van a encontrar en estos pacientes unas lesiones de superficie irregular, como una coliflor en las amígdalas. Ustedes se han acostumbrado a ver que el tamaño de la superficie de la amígdala es lisa. Cálcense un guante y siempre, ¿verdad?, manipulen sus amígdalas para que puedan comparar con la, este, con la, con el, digamos, este, con la dureza que tienen estas neoplasias. Es muy diferente. Las amígdalas son blanditas. En el caso de ellas son duras, como el borrador. Entonces es muy importante, ¿verdad?, cuando un paciente tiene una asimetría de amígdala que nunca la tuvo, o sea, esta amígdala estaba bien sin normal, pero le dicen, hace como unos seis meses estoy notando que está creciendo esta amígdala. Entonces cálcense su guantecito y palpe, ¿verdad?, lo van a sentir como el borrador. Si hay una asimetría en hablar, hay que pensar en linfoma y hay que remitir al paciente para una biopsia. ¿Está bien? En cáncer de amígdala, el linfoma aumenta la amígdala, pero la superficie sigue siendo regular. En cambio, en cáncer, la superficie es recontrairregular y sangrante. Entonces, ese hay que derivar rápido para la biopsia. ¿Ven? Mira, pues ustedes van acá a notar algo medio raro, ¿verdad? Este paciente debe ser derivado para la biopsia. Rápido, rápido. Muy bien, creo que está ahí. ¿Continuamos todavía? ¿Dónde están las chicas? Para que después dejemos la linje para la segunda tanga. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Vamos a relajarnos entonces un poquito. Les tenía preparado unos videos para esta hora, pero pensé que salía, pero les prometo que el día 10 de octubre nos toca ahí el taller, ¿no es cierto? El 10 de octubre. Ahí yo les voy a traer los videos que están interesantísimos. Se ve cómo se hace el drenaje del absceso. Creo que va a ser mucho más, digamos, didáctico y además que les va a servir porque alguna vez, quién sabe, por esos, ¿verdad? Avatares que trae la vida puedan necesitarlo y a veces nunca han visto cómo se ha hecho el drenaje. O sea, saben que se tiene que hacer. El problema es el cómo se va a hacer, pero podemos ver este videito que les va a orientar bastante. ¿Sí? Entonces para el día 10 les voy a traer este video para poderlo ver mejor. También tengo otro más que es de Amfina de Ludwig, ¿verdad? Que también es muy didáctico para que ustedes puedan apreciar la diferencia que hay entre un absceso periamidaliano que es totalmente diferente a un absceso de Ludwig. Hay que ver eso y ya no se olvida. Y si hay, si hay, digamos si no es tan infrecuente, podemos encontrarnos con estas patologías. ¿Sí? En la, en el segunda, en esta segunda parte vamos a hablar básicamente de los problemas laringios, como el mío por ejemplo, para saber qué debemos hacer cuando un paciente viene con disfonía. ¿Sí? Bien, entonces creo que nos regaló. Creo que todavía no les tienen preparado su cafecito. Como nos falló el videito ahora. ¿Alguna pregunta mientras tanto, hasta que estén las chicas, digamos, alguna complicación que hayan tenido con algún paciente, alguna anécdota que tengan con algún paciente? Para que yo no hablar tanto y ustedes hablar más. ¿Nunca han tenido problemas con problemas de amigalitis? ¿Nunca se les ha dado la curiosidad de ver si a este lo mando operar o no lo mando operar? Ah, muy bien. ¿A partir de qué edad se debe operar un niño con amigalitis crónica? ¿Sí? Crónica. A partir de los 3-4 años podría ser. Ah, eso también es otra cosa. Está bien, me has hecho acordar. Generalmente los pediatras son enemigos de hacer la amigalitomía y solamente dicen, cuidado, ah, solamente operen la adenoide nomás, pero no la amigalitis. Pero va a depender, pues. ¿En el mismo acto se puede hacer la amigalitomía y la adenoideitomía? Sí. Y ustedes van a ver algo bien curioso. Los niños, los operados de amígdalas, al día siguiente están correteando como si nada. El adulto que se opera de amígdalas es una cosa espantosa, te está llamando todos los días. Y a veces el que no, digamos, está al tanto de eso, se asusta porque dice, ucha, qué cosa tendrá ni paciente. ¿Verdad? ¿Por qué le duele tanto? Y es así. Si es varón, peor. El varón se mueve, digamos, ¿no? De dolor. Es menos resistente al dolor. Las mujeres todavía resisten un poquito más. Pero es dolorosísimo. En adulto, o sea, es de esperar que tenga dolor en el postoperatorio. ¿Cuánto tiempo dura este dolor? Porque le van a decir, ya, ¿esto cuándo voy a estar aquí? Me duele, me duele. Por lo menos, unas cinco o seis días. Hasta que se van cayendo las costras. Ahí es donde duele más. Cuando se caigan las costras, ya está todo bonito, rosadito. Ahí es donde ya comienza a estar mejor el paciente. ¿Sí? Es dentro de las complicaciones. Como le digo, el dolor no es una complicación, es de esperar. En un adulto, es de esperar. Pero eso no se ve en un niño. En un niño sí, su evolución es excelente. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una hipertrofia de amígdalas, como hemos visto, grado 4, y tiene una hipertrofia de enoides, las dos cosas se hacen en el mismo acto quirúrgico. Si tengo unas amígdalas que son pequeñas y no le causan nada de problemas, deja y ahí sus amígdalas. Y ahí, si la de noides es la culpable, opérale la de noides nada más. Y vamos viendo cómo va. Importante es hacer el diagnóstico bien hechicito. Porque como le digo, si es que este niño es rinítico, ahora puede ser que sea rinítico y tenga también hipertrofia de noides, las dos cosas. Tengo que explicar a la madre que no solamente es suficiente operable de la de noides, sino que tiene que llevar un tratamiento médico para la rinitis. Entonces, eso no lo dejen de lado. Es importante, es muy importante, ¿verdad? Y hemos visto que las complicaciones de todo aquello que obstruye a la nariz nos va a dar una sinusitis, ¿verdad? Los unos paranasales mayormente no se van a enfermar a menos que esta nariz esté destruida. Eso también tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Es raro que tengamos un problema de senos paranasales solitos. Generalmente, yo diría más del 80 o 90 por ciento, la culpable es la nariz que no le deja drenar bien. Eso es muy importante. Claro que hemos tenido patologías de los senos paranasales sin tener problemas nasales. Tumores, por ejemplo. Dentro de los tumores, mayormente se van a sentar en el seno maxilar, por si acaso. ¿Ya? Entonces, uno de los senos que presenta con más frecuencia tumores es el seno maxilar. Y el seno estenoidal puede tener tumores, por supuesto que puede tener tumores, pero es el que menos molesta. De todos los senos paranasales, el que menos, menos, menos enferma es el seno estenoidal. Ahora, hay pacientes que pueden tener también problemas de hongos. De hongos a nivel de senos paranasales. Y hay un hongo que no les he contado, pero hay un hongo que se llama mucornicosis. Ese hongo es invasivo, muy agresivo y puede presentarse sobre todo en pacientes diabéticos. Entonces, en el hospital hemos tenido en este año dos casos de mucornicosis. Y ahí hay que hacer, no es que el hongo esté nadando. O sea, si ustedes me piden una punción, no va a salir nada, ¿verdad? No se aspira el hongo, no está nadando en las expresiones. El hongo es infiltrativo, está en el tejido. Por eso hay que sacar tejido para mandarlo a analizar. De hecho, hay que tomar biose. Y el tratamiento para este tipo de pacientes, no solamente es el afotelicin B, porque ayuda bastante, sino que tiene que entrar el de máximo facial o entre cadés y cuello a erradicar toda la zona comprometida, porque si no, sigue el problema. Entonces, es bastante, bastante agresivo esta enfermedad. El otro hongo que puede fastidiar también un poco es asperfilis. Pero a diferencia de mucornicosis, el asperfilis se hace como una pelota, como un ovillo, ¿no? Está obstruyendo el seno y puede infectarse, pero no es tan agresivo como el mucornicosis. Y generalmente se lleva al paciente, ¿no? Entonces, es muy, muy, digamos, rápidamente, como se dice, compromete al paciente. Pero más, como le digo, hemos visto, es en pacientes con problemas de diabetes.